Vaya Alejandra Yo le dije Yo le dije No escuchen al diablo Apurate Alejandra Apurate Alejandra Son los jugadores Profesionales de Jenga de todo el mundo Vaya por lo menos Que chile dijo Tópelos Un solo Un solo Dele que iba Al otro lado Ale por lo amor Me está bajando la presión Me desarrollo el azúcar Me bajó el potasio Ya desarrollé el azúcar Dale un solo Ale yo sé que ya no podes Déjalo así botalo Dale vos podes Vos la campeona Vos la guerrera Que siempre me ha dicho La Ale siempre es eso Dale Ale Vos podes Concentrate Vos es que Dale le di una vez Un solo Un solo Para que no sientas Una vez Eso es Andra Ojalá la van a robar No No A No 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 ahora tenemos tu tiempo mete una punta y saca la otra y saca la otra y mete la otra hace más fácil un solo pues la un vídeo completo alejando y cómo le voy a hacer y 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 ya escucharon ya vieron no no escuchen al diablo no escuchen al diablo y 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